GALATONE Galatone, cuyo término griego, Gala, significa leche, es un antiguo burgo salentino, puesto en una amplia zona de comunidades agrícolas de origen bizantino, en el que el pastoreo era elemento de riqueza y desarrollo local. Lleva un breve tracto de costa iónica al norte de Gallipoli y forma parte de las diez municipalidades más pobladas de la provincia de Leche, ya que obtuvo en el 2005 el título de ciudad. Un tiempo, Coria era un término que se daba a los casatos como galatone, para definir aquellos centros que tuvieron nobles orígenes bizantinos y helófonos y donde la lengua griega se había fundida en el tiempo al dialecto local.